Hoy en Gerentes 360, los 8 pasos para vender a través de LinkedIn, mejoran las perspectivas económicas a nivel mundial y Netflix pierde y gana a la vez. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, lunes 12 de abril de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com barra lateral Gerentes 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estamos? Episodio 33, 33 de Gerentes 360. Y bueno, hoy hablando, como siempre, de muchas noticias, Estados Unidos analiza nuevas medidas para abordar muchos temas con China. Así es, y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, así como varias instituciones, están viendo con buenos ojos hacia dónde avanza la economía mundial. Amazon.com logra esquivar una situación que podría costarle mucho dinero. Y tenemos un súper, súper invitado, un real experto, que nos va a hablar de los ocho pasos para vender a través de la red social LinkedIn o LinkedIn. Bueno Andrés, entonces, arranquemos. Como todas las semanas, Juan, iniciamos con las principales noticias para los empresarios, emprendedores y, en general, los miembros de la alta y la media gerencia. Arrancamos, entonces, luego de que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, anunciara hace un par de semanas el plan de infraestructura por dos billones de dólares, hace unos días la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que para financiar ese plan, el gobierno estaría planeando subir el impuesto a las sociedades al 28%. Por otro lado, las diferencias entre el gobierno de Estados Unidos y China continúan. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del país norteamericano está trabajando en un proyecto de ley avalado por el gobierno de Biden para abordar varios temas con China. No solo temas humanitarios y democráticos, sino también priorizar inversiones militares necesarias para lograr los objetivos políticos de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Y, por último, un reporte de Oxford Economics ha encontrado un crecimiento más lento de la población autóctona de ese país y el envejecimiento de la población estadounidense, por lo que las políticas de inmigración de los próximos años serán claves para mantener el crecimiento de la fuerza laboral en los años venideros. En noticias económicas, varias instituciones como el FMI y la Organización Mundial del Comercio prevén buenas noticias para la economía mundial. Para el FMI, gracias a las vacunaciones, este año la economía mundial podría crecer el 6% este año y 4,4% el 2022. Y en un evento organizado por el FMI y el Banco Mundial la semana pasada, y espero estar diciendo bien el nombre, En Gossi Okonjo-Iwaela, directora de la Organización Mundial de Comercio, espera que este año el comercio crezca 8%. Precisamente, el Banco Mundial anunció que en los siguientes 5 años, el 35% de los préstamos se enfocará a financiar países enfocados en abordar el cambio climático. En la sección de la noticia de la semana, analizaremos estas y otras noticias acerca de la economía mundial. Bueno, y con algunos temas de tecnología, las nuevas alternativas de streaming de video que han tomado fuerza durante la pandemia han significado que Netflix haya reducido su cuota de mercado del 29% al 20%. Aún así, la plataforma continúa creciendo en usuarios y llegó a 203 millones a nivel mundial. Vale la pena notar que Amazon Prime también cayó del 21% al 16%. Precisamente, Amazon.com logró una gran victoria la semana pasada después de que los trabajadores de una bodega ubicada en el estado de Alabama votaran en contra de la creación de un sindicato de trabajadores. Por otro lado, la empresa australiana de software de diseño Canva logró la semana pasada una valoración de 15 mil millones de dólares. La firma que arrancó operaciones en 2013 cuenta hoy en día con 55 millones de usuarios, de los cuales 3 millones están por un modelo de suscripción con Paco. Y, como analizábamos la semana pasada, la escasez de semiconductores sigue teniendo consecuencias, esta vez para Apple, que está viendo afectada la producción de sus productos MacBook y iPads. Algunos analistas consideran que incluso se podría ver afectada la producción del nuevo iPhone. En Noticias de América Latina, iniciamos con datos que el FMI dio sobre la región. Esta organización espera que este año la región tenga un crecimiento del 4,6%, con Perú liderando con el 8,5%. Otros países para destacar son Chile, con el 6,2%, Argentina, 5,8%, Colombia, 5,1%, México, 5%, Brasil, 3,7% y Venezuela, negativo, 10%. Por otro lado, en el mes de febrero, México recuperó el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos, puesto que había perdido frente a China desde abril de 2020. Y en Noticias de Política de la Región, ayer Ecuador eligió nuevo presidente. En elecciones de segunda vuelta, en la que ganó el ex banquero conservador Guillermo Lazo, con más del 52% de los votos, frente a Andrés Arauz, con más del 98% de los votos escrutados. En las elecciones presidenciales en Perú, de primera vuelta, los resultados iniciales, con algo más del 20% de los votos escrutados, dan al candidato de izquierda, Pedro Castillo, como ganador, con el 15% de los votos, seguido del candidato de derecha, Hernando de Soto, con el 14%. Se espera que se conozcan los resultados finales en unos cuantos días. Bueno, y en Noticias de Mercados, después de una semana con récord en el Standard & Poor's 500, tanto las acciones como los futuros están en retroceso. Los analistas apuntan a que se debe a la recuperación económica no se dará de forma uniforme. Estados Unidos avanza con indicadores positivos en su economía, pero en muchos lugares del planeta, como parte de Europa y América Latina, la situación es diferente por lo lento que está siendo el proceso de vacunación contra el COVID-19. Además, los mercados están observando un conflicto armado que se presenta entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, Huawei anunció que invertirá mil millones de dólares en el desarrollo de tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos, buscando superar y convertirse en el líder por encima de Tesla. Esto se suma al interés de otras empresas chinas en esta área, como lo anunciaba hace unas semanas, por parte de su rival Xiaomi. Finalmente, Alibaba fue multado por el gobierno chino, con 2.8 mil millones de dólares por prácticas monopolísticas. Sin embargo, este valor fue el menor al que los inversionistas esperaban, lo que está haciendo que la acción de la empresa, en los primeros movimientos del lunes, aumente su valor al 6%. Y estas fueron las cinco principales noticias de la semana. Bueno, bastantes noticias, Juan, y precisamente una de las noticias que abordábamos tiene que ver con los datos que dio a conocer el FMI, el Banco Mundial, que son datos interesantes frente a lo que ellos están viendo, que va a ser el crecimiento económico en los próximos años. Sí, así es, y por eso mismo pues digamos hoy hemos estado hablando del tema en las cinco noticias, ya que una de las conclusiones es que este año la economía mundial se recuperará y tendrá datos positivos, después de que el 2020 de recesión para en general la economía, solo China presentó dichos indicadores positivos. La contracción el año pasado mundial fue el 3.3% y claramente pues esto se debió a todas las cuarentenas que tuvieron lugar a causa del COVID-19. Así es, Juan, y es importante rescatar que en esta información que han dado realmente son muy positivas porque adicionalmente están aumentando las previsiones que habían dado hace unos cuantos meses. En general han aumentado las previsiones para este año como en un 0,5% y frente a lo que piensan que va a ser el 2022, incluso también lo han aumentado en un 0,2% adicional. Entonces todavía falta mucho y todavía falta mucho especialmente con lo que sucede con la vacuna, pero por el momento son noticias bastante, bastante positivas. Sí, sí, y no solo pues digamos en cuanto a los índices de producción y esto, sino que el comercio internacional también llevará un aumento del 8.4% en línea con lo que opina la Organización Mundial del Comercio y el otro año sería del 6.5%. Como decía Andrés, pues esto va de la mano de los esfuerzos de vacunación y de cómo se sigan cumpliendo las agendas que los diferentes gobiernos han planteado para lograr tener una inmunidad de rebaño en la mayoría de los países. Así es, Juan, y precisamente por esto es que uno de los lugares que no están tan positivos los datos y que ya lo mencionamos tiene que ver con América Latina, a pesar de que también el FMI ha mejorado un poco las previsiones, piensan que este año el crecimiento va a ser del 4,6% frente al 6% mundial. Esta cifra también es 0,5% mejor que lo que pensaban en enero. Entonces pues si la vacunación funciona, de hecho están pensando que si la vacunación se acelera y podemos lograr esa inmunización de rebaño, como dice Juan, antes de lo esperado. ¿Qué es antes de lo esperado? Ellos dicen que sería a inicios del 2022. Podría llevar a que, por ejemplo, para el año 2025 se estén generando al menos un billón de dólares en ingresos fiscales y esto solo en un análisis que están haciendo de las grandes economías, no de todo el planeta. Entonces es un dato, pues por ese lado, también bastante, bastante interesante. Así es, y bueno, pues digamos que obviamente como en todo arregla y su excepción, y hay casos, por ejemplo en América Latina, donde no se sabe qué va a pasar con Venezuela, que al contrario, que muchos países que se espera que sigan creciendo, pues el FMI espera que esta economía siga decreciendo, incluso pues alrededor del 10%, lo cual pues son unas cifras a nivel de economía muy significativas. Ha sido un año complejo, pérdidas de personas, muchas pérdidas materiales, sin embargo pues esta previsión es algo alentadora. Nos recuerda, eso sí, la importancia de vacunarnos y la importancia de seguir con protocolos de bioseguridad, pues en la medida en que haya más cuarentenas, será más difícil cumplir estos pronósticos del FMI. Finalmente hay otro tema que ha estado tomando fuerza últimamente, lo hemos visto en varios países de América Latina, también en Estados Unidos, y el FMI lo ha dicho, pues oficialmente lo dijo la semana pasada. Y es un tema que lo abordamos con cautela, Juan, porque frente a este hay muchos temas políticos, entonces nosotros aquí en Gerentes 360 no lo abordamos desde el punto de vista político, sino económico, y es lo que están diciendo que los grandes capitales, las personas con el mayor dinero, en todo el planeta tuvieran un impuesto especial, de hecho están hablando de un impuesto global. Dicen que es la mejor inversión que se puede hacer, junto con las vacunas, que es la forma realmente de acelerar las economías, e incluso dicen que si ese tipo de impuesto se irá a nivel global, se podría recuperar lo que de pronto algunas empresas, algunas personas, pues están ya llevando a lo que se llaman los paraísos fiscales. Es un tema bastante álgido, como digo, pues tiene mucho tema político y no es nuestra idea abordarlo desde ese punto de vista. Tocará ver qué sucede, cuántos son los países que toman esta iniciativa del FMI y seguiremos aquí en Gerentes 360 hablando de cómo va prosperando la economía mundial después de esta pandemia. Así es, nos estaremos informando. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com Ya que me acompañas en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, hoy tenemos un súper, súper invitado que lo atraeré en este momento a pantalla que es el señor Guillermo González Pimiento, fundador y director de Aprendamos. Por medio de esta plataforma han formado a más de 25.000 profesionales en LinkedIn en 66 países. Es el creador de la metodología COL, consigue tus objetivos a través de LinkedIn, consultor digital certificado por la Academia de Consultores Vilma Núñez y nombrado como LinkedIn Crack y LinkedIn Rockstar Hispanoamérica. Guillermo hoy hablará de los ocho pasos para vender a través de LinkedIn. Hola Guillermo, bienvenido. ¿Cómo les va? Bienvenido. Gusto. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues digamos que después de esta presentación nuestra audiencia estará ávida de saber cuéntanos cuáles son los beneficios de LinkedIn. Bueno, es muy importante tener en cuenta que LinkedIn fue vista por mucho tiempo como una red para búsqueda de empleo y realmente es una red en donde conectamos profesionales para lograr objetivos profesionales. En ese sentido, pues las ventas, especialmente en el canal B2B, tienen muy buena entrada dentro de LinkedIn si lo sabemos manejar bien. Este ejercicio de venta silenciosa, por llamarlo de alguna manera, funciona muy bien en LinkedIn si aplicamos una metodología y tenemos una estrategia. Y esta estrategia para contárselas rápidamente tiene, yo la manejo en ocho pasos. La primera es tener un objetivo, definir qué es lo que espero que LinkedIn me entregue, definir quién es mi cliente ideal y quién es mi promesa, cuál es mi promesa de valor. Y al sí mismo verificar cómo está mi perfil, hacer una auditoría del perfil, continuar entendiendo quién es mi competencia, porque LinkedIn es un potente buscador, entonces tengo que saber con quién compito y estudiar muy bien a la competencia, crear un perfil y es un perfil que le hable al algoritmo, es decir, a ese buscador de LinkedIn y también le hable al cliente ideal. Después de esto, hacer una búsqueda, utilizar el poder del buscador de LinkedIn para buscar y encontrar a mi cliente ideal, tenerlo allí referenciado, generar contenido de valor de manera constante y consistente, empezar a interactuar con ese cliente ideal, crear un embudo y por último, estar midiendo todo lo que está sucediendo para hacer ajustes en la estrategia. Este es en súper resumen los pasos para poder vender a través de LinkedIn. Genial, genial. Sé que son ocho pasos, de pronto no tenemos el tiempo de entrar en detalle, pero te pido, Guillermo, que nos cuentes un poquito más sobre esos pasos o por lo menos lo principal que debería saber alguien que está viendo o escuchando el programa el día de hoy. Listo, muy bien. Paso número uno, objetivo. Tienes que saber qué es lo que esperas que LinkedIn te entregue, porque LinkedIn es un laberinto. Entonces, yo necesito conseguir clientes en el sector de tal, tantos clientes para mi producto tal, etcétera, o lo que quiera tener de objetivo. Y así mismo, pues, por supuesto, tener objetivos específicos. En el segundo paso, debo definir quién es mi cliente ideal. Entonces, debo tener muy claro yo a quién ayudo, cómo lo ayudo, por qué lo ayudo, etcétera. Y hay que saber que el héroe de tu perfil de LinkedIn es tu cliente ideal y no eres tú. Asimismo, definir muy clara la promesa de valor, cosa que cuando el cliente ideal llegue a tu perfil, sepa que efectivamente tú lo puedes ayudar. Con esto, pasas a hacer un diagnóstico de tu perfil. Es decir, vas mirando si no tienes perfil, pues, no tienes que hacer este paso. Si tienes perfil, vas mirando si efectivamente lo que está consignado en ese perfil y la estrategia que estabas manejando está siendo consistente con lo nuevo que acabas de plantear. Recuerda siempre, siempre, objetivos smart. Y, por otro lado, entiende con quién estás compitiendo. Es decir, LinkedIn es un potente buscador. Uno ingresa al buscador de LinkedIn, se busca como si uno fuera el cliente y quisiera encontrar profesionales como uno. Recuerda que es human to human. Los clientes no van a buscar empresas, sino van a buscar profesionales que les puedan ayudar. Entonces, hace las búsquedas con los filtros que tiene LinkedIn. Todo esto te lo digo desde LinkedIn gratuito. No tienes que pagar ningún premium. Haces los filtros, miras quién aparece de primero, estudias esas personas que están apareciendo allí, mira cómo estás manejando las palabras claves que están diciendo, etcétera, para tú pasar con toda la información que tienes de antes a crear un perfil. Y el perfil lo tienes que crear o lo tienes que ajustar de una manera muy estratégica, teniendo en cuenta varias cosas. Uno, palabras claves que ya las mencionamos. Dos, una persona que visita tu perfil te da 5 segundos para definir si se queda o se sale y esos 5 segundos sucede en él. La fotografía que debe comunicar amabilidad, liderazgo, competencia, cercanía, etcétera. Dos, el banner. Y tres, el titular más un mensaje de voz que ahora podemos dejar en LinkedIn. De allí sigues bajando en la creación del perfil, el acerca de que es súper importante, es una historia. Recuerda que se habla en primera persona. Allí también van palabras claves. Viene la experiencia, viene la educación, las certificaciones que tú tienes, aptitudes y validaciones que si bien tú las pones son terceras personas que te las validan. Las recomendaciones que son súper importantes. Nuestro cliente ideal, si pasa uno el primer filtro de los 5 segundos, va a ir a mirar experiencia y va a mirar las recomendaciones para saber si efectivamente hay personas que están recomendando tu trabajo. Y, finalmente, los logs. Con esto, ya teniéndolo listo y ya sabiendo cómo está funcionando, vas a salir a buscar a tu cliente ideal. Entonces, utilizas el buscador de acuerdo a lo que definiste de tu cliente ideal en la etapa número 2 y vas a llevar un, vas a crear un embudo en donde vas a tener registrados esos clientes a los cuales les vas a llegar. Pero el encontrarlos no implica que de una vez le vas a enviar un mensaje de spam vendiéndolo, sino que te vas haciendo anotar poco a poco. Con esto, empiezas a generar y a sembrar contenido. Contenido que tenga que ver con el tema en el que te quieres posicionar y que sea contenido de valor. Utiliza los diferentes tipos de formatos que te entrega LinkedIn y allí, generando contenido mínimo 2 veces a la semana, vas a empezar a recibir posibles clientes que quieran trabajar contigo. Esto está garantizado. Y, por otro lado, ya empieces a interactuar con ese cliente ideal, pero de una forma súper estratégica a través de mensajería, a través de comentarle sus posts, etcétera. Y siempre, pero siempre, siempre vas midiendo todo. LinkedIn en su gratuito nos entrega 4 métricas que si tú sabes utilizarlas, sabes leerlas y sabes sacar conclusiones y correlaciones entre ellas, vas a tener muy buenos resultados. Súper interesante, Guille. Todo esto que nos acabas de contar, pues, obviamente, como lo decías, LinkedIn es una red social muy, muy, muy particular. Y así como tiene muchas ventajas, pues, seguramente habrá gente que comete muchos errores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en LinkedIn a la hora de salir a vender? Bueno, el primero, obviamente, es no tener estrategia, ¿sí? Mirar a ver qué pasa. El segundo es no tener un perfil estructurado que le hable al buscador y le hable a tu cliente ideal. Y arranco desde la fotografía. Uno ve unas fotos que definitivamente no venden. Así, sin más ni más. Sencillamente es una foto que sale en la playa. O sea, es una foto que aparece de otra red social que no funciona. Recuerda que debes tener mucho cuidado con la foto y, por otro lado, el generar acciones de spam sin ningún tipo de estrategia. Y te pongo ejemplos. Por ejemplo, justo el día sábado una persona me está invitando a conectar con un mensaje que me está diciendo que si yo quiero ser mi propio jefe y si quiero crear un negocio que me permita tener libertad financiera. No me conoce, no sabe quién soy, no sabe qué me interesa. Me está de una vendiendo y, pues, así no funciona. LinkedIn tiene una estadística que dice que más del 90% de los tomadores de decisión nunca responden un contacto en free. Y, pues, obviamente, el no estar generando contenido ni estar interactuando en la red, pues, también es uno de los errores que se comete con frecuencia. Ese tema es absolutamente clave. Y, Guillermo, no sé si fue la misma persona que me contactó a mí el fin de semana pasado o es una red que se está moviendo con esa idea que queremos, que quiere ser su propio jefe. Bueno, algo así le respondí. Y, precisamente, pues, ese tema de generar contenido, ¿cuál es la mejor forma para generar dicho contenido y que la persona que nos está escuchando en este momento se posicione como un referente en LinkedIn? Listo. Acá yo lo manejo con el círculo virtuoso de contenido, en el cual, pues, obviamente, ya hablamos de tener objetivo claro, de tener un perfil estructurado. Y lo que empezamos es a entender qué es lo que la gente quiere saber acerca del contenido que yo voy a generar, del tema en el que me quiero posicionar. Entonces, utilizo fuentes externas, un answer de public, un also ask, un over to yes, etcétera, y el mismo LinkedIn para entender qué es lo que la gente está preguntando sobre el tema en el que me quiero posicionar. Posterior a eso, empiezo a buscar posts que tengan que ver con el tema en el que me quiero posicionar y empiezo a comentarlos generando valor. Comparto contenido. Y de allí, ya cuando va creciendo este ejercicio y yo ya, pues, estoy un poquito más profesionalizado, pues, con el tema de la interacción en LinkedIn, empiezo a generar contenido y lo puedo generar teniendo en cuenta que LinkedIn te ofrece 9 tipos de contenido que puedes estar trabajando, desde historias, post, post de texto, post con PDF, post con video, post con imágenes, encuestas y sigues después a artículos. Y si te funciona bien, vas a pasar a que LinkedIn te entregue newsletters que son súper pro y transmisiones en vivo que te las solicitas a LinkedIn. Siempre, pero siempre, siempre vas midiendo y busca tener muy en cuenta. No lo vayas a olvidar. Es decir, generar valor a tu comunidad, generar valor a tu audiencia y estar muy pendiente de los mensajes internos porque por allí desde un contenido te puede llegar un mensaje en el cual alguna persona quiera que tú le cotices o le presentes alguna propuesta o quiera hacer alguna alianza contigo, te quiere hacer alguna invitación. Bueno, es claro que esto es como un curso flash de LinkedIn y quisiéramos seguir hablando mucho más tiempo del tema, pero cuéntanos cómo te pueden conseguir, dónde te pueden contactar las personas que quieran saber más acerca de cómo posicionarse mejor en LinkedIn. Claro que sí. Mira, me encuentran como Guillermo González Pimiento en todas las redes estoy así. Ya estoy hasta en TikTok. Aclaro, en TikTok no hago bailes. Enseño temas de LinkedIn. Y estoy así en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Clubhouse. Y próximamente mi página web también va a ser guillermogonzálezpimiento.com. Espero salga muy pronto. Genial, Guillermo. Bueno, pues un tema supremamente interesante. Creo que, bueno, yo quedé motivado por investigar más, para conocer más de este tema contigo. Y esperamos que nos acompañes muy pronto en otro episodio de Gerentes 360. Muchísimas gracias por la invitación. Acá siempre disponible. Gracias. Chao, Guillermo. Feliz semana. Chao. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, para ya ir finalizando este episodio de Gerentes 360, Juan, miremos rápidamente las principales noticias para estar pendientes esta semana. Así es, y bueno, hoy lunes, un Biden presidente de los Estados Unidos se reunirá con miembros del Congreso de los dos partidos para discutir la implementación de su plan de infraestructura de empleo que ya hemos hablado aquí por más de 2 billones de dólares. Hoy en Estados Unidos también se van a reunir varios oficiales, van a empezar a discutir en qué hablas de investigaciones sobre por qué hay tan poquitos chips de computadores, que recordarán, pues, fue nuestra noticia de análisis de la semana pasada en Gerentes 360. Vamos a seguir oyendo mucho de esta noticia en las próximas semanas. El martes se publican los datos de inflación de los precios de consumidor en Estados Unidos. El martes también se publica desde China. ¿Cómo está la balanza comercial? Y en China, perdón, el jueves se dará a conocer otros datos de la economía de Estados Unidos, incluyendo las solicitudes de desempleo, producción industrial y ventas al detalle. El viernes también se va a publicar, esta vez sí, desde la China. Y Jerome Powell, director de la Reserva Federal, seguirá haciendo noticia. Esta semana, pues, se estará hablando en Washington. Y anoche dio una entrevista en el afamado programa 60 Minutos de la cadena CBS. Esta semana, en Estados Unidos, varios bancos van a dar a conocer cómo les fue el primer trimestre del año, entre ellos Bank of America, Citibank y JP Morgan. Y la semana pasada contábamos probable que el helicóptero, que era un helicóptero llamado Ingenuity, y que estaba dentro del Perseverance de la NASA, volara entre el martes y el jueves. Sin embargo, esto no se dio, y se espera que esta semana pueda suceder. Bien interesante para los que les gusta ese tema. Esperamos que la próxima semana, pues, no traigamos esa noticia de la NASA, pues, que no tiene que ver mucho con negocios, Juan, pero una noticia igual bastante interesante. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores, y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en horas de la tarde, en la página web podcast.gerentes360.com, encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas a los principales directorios de podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y si todavía no lo haces, por favor, inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com para la terán lista. De la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales Gerentes 360, en Facebook y Twitter, y Gerentes.360 en Instagram. O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo hola arroba gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de los mensajes. A mí me encuentras en Facebook y en Twitter, como JD4TAS, con el número 4, y en LinkedIn como JuanD4TAS. Y a mí me encuentras en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, como Andrés J. Gómez, Andrés J. Gómez, todo pegado y sin tindes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 19 de abril de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos, a través de www.gerentes360.com o nuestra página de Facebook, www.facebook.com.arra lateralgerentes360.com. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana para todos y nos vemos pronto! ¡Feliz semana para todos!